La familia tiene que aceptar a Dios como el padre grande Exacto Y el padre grande tiene su representante, que es el hombre Que fue creado a su imagen y semejanza Y la mujer vino a través del hombre Por eso te digo, pero en un mundo como el de hoy En donde hay tanta facilidad para discutir Y para reclamar lo que tú quieres ser Claro Muchas veces sacrificas lo que te conviene ser por lo que quieres ser Y muchas veces por querer ser Dejas de disfrutar de lo que te conviene evidentemente ser A mi me parece que la gran conveniencia El hombre de alguna manera está cayendo en esa situación Está irrespetando a la mujer y la está agrediendo Porque no está entendiendo lo que está ocurriendo Los medios de comunicación cada vez No quiere perder el control No quiere perder ese control No es el control remoto Ya hay es que negociar Es decir, el cambio plantea una negociación entre los dos Bueno, ok, tú trabajas, yo trabajo, yo pongo esto Yo pongo esto Es más, el otro día dije Los matrimonios deben firmar un contrato No hombre, pero se pierde la magia del amor Sí, se pierde, no se pierde Al contrario Quedan más tranquilos La nevera así acaba con esa magia Usted lo ha escuchado decir en este programa, en estos micrófonos Que cada siete años debería renovarse ese contrato Si lo renovamos o no lo renovamos Yo no lo dije Fue una propuesta Por eso Alemana Creo que es alemana Una propuesta del consejo ¿Te suena, Eddie? De ministro Yo tengo una vez que los matrimonios deberían durar hasta cinco años No No el contrato Y se acaba a los siete años Si la pareja se siente satisfecha Firman otro contrato por otros siete años Si después de los catorce años todavía Usted es reincidente Si es reincidente Ya usted va a Ahora Ya después de ahí pasó a la cárcel Eso en Grandes Ligas Ya va para la boda Puede haber un contrato verbal Eso en Grandes Ligas se llama una extensión de contrato Un adendo Multiamor Sí, un adendo Sí, un adendo En todo caso, mis queridas oyentes Para ustedes Mi más reverente respeto Pues al fin y al cabo Yo me incubé en el vientre de una de ustedes Y siento ese profundo respeto Y esa corriente de ternura Tan necesaria para la salud Que ustedes me inspiran Y no es paja Voy a cumplir este año 50 años de casado Es decir Uno a veces tiene que predicar Lo que en verdad Lo que en verdad Aplica Aplica Es decir Tú tienes que predicar lo que puedes mostrar Correcto En un mundo como hoy En unas tareas como las que yo hago Que son públicas En donde tengo todo tipo de contactos Amigos y amigas He preservado mi familia A través de preservar el matrimonio Mi pareja En 50 años O sea que usted ha firmado ese contrato 7 veces No 7 por 7 40 Usted hiciste uno solo por 50 años No, no, no Eso venía antes así Eso era contrato Antes era indefinido Antes era indefinido Ahora Voy a grabar un programa Para hablar ¿Qué pudo pasar Para que yo Manejara una relación De 50 años Con 5 Hijas Mujeres Y 5 hijas Y un hijo Un hijo jodido Dificilísimo Menos mal Esos hijos jodidos Y casi imposibles Porque son personas Menos mal que estar casi Ahora Fíjate el tema De los matrimonios Si tú dictas una conferencia De cómo durar 50 años casados Yo no voy Me daría miedo Ni yo voy a dictar Una palabra ¿Qué tal que me convenza? ¿Qué tal que me convenza? Increíble No, no 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 En una charla que yo puedo hacer A lo mejor voy a puntualizar Las cosas Que usted Debe tener en cuenta Para no casarse Aquellos que no quieren durar 50 años No, no ¿Qué día es? Simplemente para no casarse ¿Cuánto vale? ¿Qué día es, señora Bel? Cualquier día es Para no En todo caso Que susto Tengo un profundo respeto Por las mujeres Al fin Al cabo El mayor número de hijos Que tú ves Fueron mujeres O son mujeres Se coló Uf El colado Es casi imposible Pero es difícil Este es un potro difícil Saludos Yo perdí La mecánica De manejar una relación Perdón, difícil Igual que Es jodido Entonces Estas cinco mujeres De alguna manera Me hicieron mirar Con mucho más respeto Aún a la mujer De tal palo Imagínate Si no iba a mirar Con respeto A la mamá de ella Pero mira lo que dice Que de tal palo El Marenco dice No, joder ¿Será que viene de tal palo? No, él siempre Tiene esa visión Distorsionada Chirme de la oposición De alguna manera Señoras y señores La vida es muy interesante No hay nada más Bacano que la vida Aún en sus dificultades Sigue siendo Extremadamente emocionante Vivir Por eso es que Es importante A partir del momento En que tú Llegas a esa conclusión Que miras hacia adentro Y te das cuenta Lo hermoso Que es vivir Aún en la dificultad Entonces Vas a sentir Más respeto Por la gente Por los demás Ahora repito La idea no es Proyectar a un hombre Perfecto Al contrario Hay que Tratar de desnudar Tus debilidades Porque entre otras cosas Uno se surte De los críticos Yo aprendí Que si tus hijos Si un hijo tuyo No tiene problemas Invéntaselo Húyelo a los alados Exacto Húyelo a la coa A la coa Porque la coa Es tramposa Termina siendo esclava O esclavo La mejor manera De matrimonio Podemos hablar Es la de Sara Con Abraham Impacta mucho Porque durante Ese proceso De matrimonio De que no había hijos Usaron muchas veces La condición de ellos Por ejemplo Sara le dijo Que cogiera A su criada Estudiar relaciones Con ella Y Abraham Le hizo caso Pero a que Quiero llegar Que un matrimonio Que duró Más de 100 años Y uno siempre Encuentra a Sara Con Abraham Juntos Hablando Siempre hay Esa unión No Y ese pacto De Sara Con el esposo De utilizar A la doncella Para que Él Pudiera Tener un hijo Es de una Sabiduría Extraordinaria Porque se sentían De alguna manera Cubiertos A través de la fe Por Dios Y que podían Superar Aquello físico Porque la relación De ellos Iba más allá De lo físico Si, si Llegó a una relación Espiritual Y una intención De fe Que ella Después de los 100 años Tuvo un hijo O de China Es difícil Bueno Es bastante complicado Yo pienso Que el diseño De Dios Y que lo describe A través de la Biblia Es el perfecto Es el perfecto Pero si Es decir Si las cosas Se cumplieran así Si el hombre Tratara a la mujer Como una tacita De porcelana Como lo describe La Biblia Si la mujer Sométase al hombre Pero el hombre Debe tratarla Como si fuera Una taza de porcelana Entonces Si eso se diera así Al pie de la letra Bueno Por eso te digo Cuando la mujer Y esto que voy a decir Yo sé que Puede ser controversial Pero cuando la mujer Sea la que Mande Contrario a lo que dice La Biblia El mundo se va a acabar Sí Entonces está próximo Bueno Pero Repito Yo no digo que Habría que Habría que definir Que es mandar ¿No? Bueno Es decir Cuando sea la mujer La que salga a trabajar Y el hombre Reciba a la mujer Y el hombre Sea el que atienda A los niños Imagínate El hombre No tiene La capacidad El hombre No puede parir Empezando por ahí Primero que todo El hombre A veces nosotros No sabemos Lo que significa Ser una mujer De la casa De la familia Casi siempre La mujer así Es mirada Como la muchacha La auxiliar De la cocina La de la batea Ahora tiene lavadora Eléctrica Pero antes Cuando era puro Manduco Y toda esa vaina Siempre se miró A esa mujer Ahí con el manduco Con la ropa Raída Lavando A la orilla del río En los pueblos Y de alguna manera Se menospreció Esa característica De sabia Que tiene una mujer Al cotejar Varias manos Dale el seno Al niño Y a lo mejor Estaba riendo Dándole el seno Al bebé Y lidiando Con el marido Y lidiando Con el marido Que viene rápido Joda Ese trabajo Es un trabajo Nunca bien ponderado Por eso es que La mujer salió Pintada de los labios Y tal Con cejas postizas Y tal A buscar otro Otro horizonte Porque no le gustó La imagen esa De la mujer Con el manduco Lavando Más bien Un rodillo de eso Como el que usaba Doña Ramona Doña Ramona Para castigar Al infiel Etcétera Etcétera En esa tira cómica Don Pancho Nunca le fue infiel A doña Ramona Casi siempre Ella le daba El manducazo Sin tener la razón Ahí el sometido Ese es un prototipo Ese prototipo De pareja Ahí el sometido Era él Era el sometido Por Barrigón Es que el man Era Barrigón Y era como flojo No hacía ejercicio Y no le cumplía Ramona vivía insatisfecha Este es el problema Por eso lo joden Sos